Saludos, soy el Teniente Coronel Pablo Muñoz, Director del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile, SECOPAC, y tengo el privilegio de darles la bienvenida a este programa e-learning de cooperación con el Instituto para Formación en Operaciones de Paz, POTI. En SECOPAC desarrollamos y proporcionamos cursos y programas de formación reconocidos a nivel internacional para capacitar al personal militar, policial y civil que se despliegue a una operación de paz. Nuestro centro, en colaboración con POTI, proporciona de forma gratuita para los alumnos nacionales más de 22 cursos e-learning sobre el apoyo a la paz, ayuda humanitaria y operaciones de seguridad, entre otros. SECOPAC agradece esta alianza de cooperación con POTI, ya que tenemos la convicción de que es una valiosa herramienta para nuestros alumnos, permitiéndoles perfeccionar su currículo respecto a las temáticas relativas a operaciones de paz. Como director de SECOPAC, insto a que realicen y aprovechen estos cursos, y les deseo éxito en sus estudios. Bienvenidos. POTI, 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 POTI.